Bueno, ahorita en la época de pandemia creo que muchos dejamos de lado nuestras actividades. Ahí inicia un amigo con finca de maracuyá y él tampoco le estaba yendo demasiado bien con los precios, así que nosotros decidimos darle un proceso, entonces creo que ahí inicia todo y ya habíamos visto desde antes esa necesidad que existía en el mercado y bueno, así nacen los negocios. Haga de cuenta que inicia el primer día de la cuarentena, entonces creo que llevamos como alrededor de unos cuatro meses. Habíamos empezado únicamente con maracuyá, los consumidores también empezaron a solicitar nuevos sabores y nuevas frutas y empezamos a crecer. A futuro lo que nosotros esperamos es que no sea únicamente en Ecuador, sino poder llegar a mercados europeos, en americano. Bueno, en este emprendimiento empezamos por cinco personas, en esto y la motivación fue el que estamos nosotros aquí en una zona pues tropical, no tenemos esa riqueza de las frutas aquí, en esta tierra de aquí de Santo Domingo. Tuvimos una experiencia de tierra en las tiendas, primero en la que fuimos con nuestro producto y pues como que no le querían acoger porque decían que ya tienen de las otras cadenas. Nuestra diferenciación es el producto 100% natural, sin conservantes, colorantes, nada. Desde cinco años pues nuestro objetivo es vernos ya conformado con nuestra fábrica y proyectarnos a otros países. El tema que lo vean, ¿no? En salir a la calle, en salir a los supermercados, ver, dicen, no, esto yo lo puedo hacer, porque tampoco vamos a avanzar, dicen, no, yo me voy a lanzar y sí, yo voy a hacer y me lanzo de uno, pues le aseguro que en tres, en medio año está caído y perdió plata, entonces hay que ir poco a poco también.